Esta va a ser mi manera de evadirme un poco porque quiero volver a encajar. Entonces tengo sueños que como cineasta me gustaría cumplir mis metas. La verdad que hay una falta de empatía a veces y una falta de intención de querer trabajar. Mucha gente quiere salir en la televisión y bueno no les importa, se dedican a la droga, a salir, a querer ponerse guapos en la televisión y todo el mundo se quiere dedicar a eso cuando lo que falta es a lo mejor preocuparse por su padre o por su madre sin necesitar ir al médico. Entonces quiero hacer un giro en mi vida y como he sido un ciudadano europeo y he vivido por ahí, quiero empezar a moverme por otros países. Y más que nada guardar mi propia libertad, mi dignidad y sobre todo no perder la fe porque es cuando uno empieza y no tienes que acabar.